Hola, y muy buenas tardes, o noches. Sean bienvenidos a uno de mis primeros tops de curiosidades del diario de SICK. Quiero dejar en claro que después de tanto, me he podido dar ese espacio de tiempo que necesito para poder escribir sobre esto, y que además estoy muy feliz de poder volver a editar y escribir como lo hacía antes. Sin más nada que decir, comencemos. Número 10 El nombre de la corporación que creo, manipulo y experimento con SICK es OSMOS, Biotechnological Experiments, o por sus siglas en inglés, OBE. La corporación se fundó el 25 de febrero de 2004 y procedieron a experimentar con distintas cedes ubicadas en varias partes del globo terráqueo. Su principal función fue revelar el secreto de los cromosomas genéticos, pero su director, Henry Patterson, al hacer un hallazgo que podría cambiar la historia de la humanidad, decide ir más allá de lo permitido por el protocolo. Y fue así como con un puñado de científicos electos, logro convencer a muchos países inversores, en que los supersoldados serían el futuro del mundo. Su hallazgo se produjo gracias a la clonación de dos ratas, pero con una diferencia de cromosomas implantados. Este pudo corroborar que ambas respondían a distintos estímulos, pero cuando las colocó juntas estas intentaron matarse entre sí. Este procedió a separarlas pero al hacerlo, se percató de que ambas ratas se habían herido de manera grave, pero que una se lograba recuperar de sus heridas, mientras que la otra se desangraba hasta morir. El intento hacer la misma prueba en otras ratas, pero todas daban respuestas negativas. Dando por iniciado el período de experimentación en humanos, avalado secretamente por Estados Unidos, Rusia, China y Alemania. Número 9 Una de las bebidas preferidas de Sik, es el agua saborizada de pomelo. Dado al clima post-apocalíptico que se vive, ese tipo de bebidas saborizadas escasean, y solo se han conseguido unas cuantas botellas en las fábricas. Número 8 El proyecto Carroñera, fue dirigido por alrededor de 22 científicos, quienes entre ellos se encontraba Fernando Reyes y Luis Montana. Sik, se encuentra primero con Fernando, quien ha creado su propio grupo llamado La Familia, mientras que Luis Montana prefirió volverse un cazar recompensas, e intenta cazar a todos los portadores del genio, así poder cobrar la recompensa ofrecida por la corporación. Se dice que ambos científicos se destacaron en el proyecto, pero que tenían ciertas diferencias. Mientras que uno quería convertirlo en una vacuna milagrosa, el otro planeaba utilizarla como un arma biológica. Actualmente Fernando Reyes, le ha declarado la guerra a la corporación Osmos, y a todo aquel que intente capturarlo para sacarle información sobre el accidente en las instalaciones. Número 7 Samantha, tuvo sus motivos por los cuales vendió a Sik de esa manera, pero como fue que pudo identificarlo en ese lugar, simple. Samantha es uno de los tantos experimentos fallidos de la corporación rival de Osmos, llamada Symmetra. Symmetra tenía las mismas metas al igual que Osmos, pero por motivos desconocidos esa corporación se disolvió. El proyecto en el que Samantha estaba siendo utilizada fue dado de baja después de que ella intentara escapar de las instalaciones en más de una oportunidad. A la corta edad de 10 años, ya había asesinado a más de 8 científicos, quienes estaban a cargo de ella para estudiarla. Lo único que se sabe es que tiene un don para poder leer por ciertos instantes la mente de las personas. Número 6 Al principio, el nombre original del propietario del diario hubiera sido Jack, pero luego de meditarlo por un tiempo le deje el nombre de Sik. La idea original provino de una serie de historietas cortas llamadas Jack y Sik, que contenían un humor bizarro y tonto que había creado en la secundaria por parte de mi aburrimiento. La trama de las historietas era absurda, y como podrán ver tiene algunos errores y no está bien dibujada, pero bueno, no tenía nada mejor que hacer en las horas libres. Número 5 Esto creo que lo dije en un video pasado. Pero igual cuenta como dato curioso. La verdadera trama del diario se iba a centrar en casi lo mismo, pero iba a ser diferente. Sik, comenzaría su historia a través de un viaje de egresados fallido. Todo comienza cuando va de vacaciones a Estados Unidos y en lo mejor del día, un atentado biológico a pocas calles de donde él y su grupo escolar se hospedaban hace que comiencen a notar ciertas anomalías en la gente. Él decide ignorar dichas cosas pero a la hora de realizar una de las fiestas programadas por la empresa que habían contratado para el viaje todo, se torna turbio cuando su destino decide jugarle una mala pasada al ver a uno de sus mejores amigos atacar con actos de canibalismos a gente de su grupo. Número 4 La capacidad regenerativa que posee Sik, se ha ido perfeccionando con el tiempo. Lo que quiere decir que mientras más se encuentra en combate, más posibilidades tiene de salir con vida dado a que las moléculas regenerativas están en constante presión lo que las obliga a evolucionar de forma rápida. Sin embargo, éstas pueden llegar a la sobreexplotación si son llevadas al extremo por lo que Sik puede llegar a caer desmayado por un largo tiempo hasta que las células puedan reacomodar su cadena genética. Sin embargo, éstas harán lo posible para mantenerlo con vida hasta que la reorganización esté completa. En otras palabras, Sik, sí puede morir. Número 3 Dado la constante vigilancia a la que era sometido desde pequeño, solo se le permitía tener amigos que estuvieran también dentro del protocolo. Por lo que Trinity, fue el único personaje con el cual trate de hacer que Sik se encariñara. Haciendo que él la considere como una pequeña hermana por su casi solitaria niñez y adolescencia. Número 2 No todos los zombies de la serie son iguales. Mientras que algunos pueden correr y cazar en manada, otros pueden olerte en la oscuridad. También hay algunos que dado a la radiación sus células han mutado de una manera diferente dándoles cualidades asombrosas. Desde poder vomitar ácido hasta flexibilidad para trepar. Sin embargo en el nuevo mundo, que se presenció en el capítulo 7, se puede deducir que el gen ha estado mutando su método de transmisión y afectando a los animales y al ecosistema. Número 1 Y ya para ir terminando, a lo largo de la serie, muchos me han preguntado que era esa voz, que le hablaba a Sik mientras estaba inconsciente. Bueno esa voz era su fuerza de voluntad y determinación. Además de los cargos de conciencia que fue sufriendo a lo largo del tiempo. Aunque ya que estamos, les diré algo más sobre mi serie. A lo largo de los capítulos 7, 8 y 9 he hecho algunas pequeñas referencias, esas se las dejo a ustedes adivinar cuáles son. Y bueno eso sería todo por ahora, espero les haya gustado, y si ustedes quieren haré otro video hablando mejor sobre los infectados y mutantes que aparecen a lo largo de la serie. En la descripción del video podrán encontrar el link de mi página de Facebook donde podrán comunicarse conmigo, y estar al tanto de mi contenido próximo. No te olvides de dejar tu pulgar arriba y si no estás suscrito te invito a que lo hagas dando clic en el botón que aparece en pantalla. Buenas noches y gracias por todo.